En California, los pronósticos de fuertes vientos de rachas de más de 100 kilómetros por hora mantienen a cientos de miles de personas evacuadas de sus casas. Este martes se programaron también nuevos apagones para evitar que cables derrumbados o equipos eléctricos puedan causar nuevos focos de incendio. Afectarán a más de 1,8 millones de personas. Los más de 10.000 residentes de la exclusiva zona de Brentwood, afectada por el llamado incendio Getty, se mantendrán alejados de sus casas. Este incendio solo está contenido en un 5%. La emergencia para el norte de California es aún mayor, donde las autoridades informaron de que otro incendio, el fuego Kincaid, ya ha consumido más de 30.000 hectáreas y ha destruido 123 estructuras. En el condado de Sonoma, casi 156.000 personas permanecen fuera de sus domicilios. Residentes de ciudades enteras como Geyserville, Windsor y Healdsburg llenaron las decenas de refugios instalados desde Petaluma hasta la urbe de San Francisco. Las órdenes de evacuación se han extendido al condado de Lake.